Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Halil Ibrahim Yehan, protagonista de la serie de televisión Emanet, ha entrado en una dura competencia en el mundo del cine mientras camina con pasos rápidos para alcanzar su meta en el mundo de la actuación cada día que pasa. Halil Ibrahim Yehan, el actor principal estrella de la serie de televisión diaria Emanet, continúa apareciendo frente a sus fanáticos con su lado musical. Presentó su pieza Dalet Seas Red, cuya letra y música fueron firmadas por Halil Ibrahim Yehan, a sus fanáticos a dúo con el maestro músico Swatai Dogan. Mientras Swatai Dogan, quien dio vida a su dueto con Halil Ibrahim Yehan, estaba sentado en la silla de la reglista de la pieza llamada Dalet Seas Red, la visualizaron con un clip firmado por Ali Sangunay. Halil Ibrahim Yehan, quien declaró que cantaba canciones populares locales de vez en cuando en la serie de televisión Emanet, ahora se dice que se está despidiendo de la serie Emanet. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos al detalle de nuestra curiosa noticia. Halil Ibrahim Yehan se reunió recientemente con la prensa georgiana en Antalya y tuvo una conversación amena. Le daremos un lugar a las llamativas declaraciones del actor, quien fue apreciado con la canción folclórica que entonó durante los rodajes. Halil Ibrahim Yehan, quien agregó que ha producido trabajos para muchos comentaristas profesionales, enfatizó que tenía muchas fuentes de inspiración para sí mismo y dijo, a veces debido a mis experiencias, a veces debido a la actuación, un personaje que leo en el guión causa para escribir una canción, la música y la actuación se alimentan mutuamente. Halil Ibrahim Yehan, quien agregó que recibió intensas ofertas de conciertos, ya hay ofertas de conciertos para el verano que viene. Pero creo que todavía hay tiempo para eso, hay algunas canciones más en los próximos meses. Canciones que yo mismo he leído y cuyas letras y música me pertenecen, puede haber sorpresas más adelante. Halil Ibrahim Yehan, quien camina rápido todos los días hacia la cima, que es su objetivo en el mundo de la actuación, dijo que tendrá nuevos proyectos y que está evaluando las propuestas. En el programa dio una impactante respuesta a la noticia de que actuará en una película junto a Omer Heku, uno de los actores de la serie Emanet. Sí, en realidad teníamos un proyecto así, pero ha sido suspendido por ahora. Hay algunas cosas a considerar como una prioridad, dijo. La respuesta de Halil Ibrahim Yehan confirmó la noticia de que había un problema entre él y Omer Heku. Porque recientemente, hubo noticias de que Halil Ibrahim Yehan se rindió por esta película. Especialmente después de la declaración de Halil Ibrahim Yehan, la publicación de Omer Heku en las redes sociales fue bastante notable. Además, el hecho de que Halil no estuviera con su manager Osnurkula en su entrevista en Antalya y que alguien más estuviera involucrado como asesor de prensa fueron algunos de los detalles destacables. Se sabe que Osnurkula fue la persona que impulsó a Halil para este proyecto cinematográfico, pero se afirma que el hecho de que Halil no dijera que estaría totalmente de acuerdo con el proyecto provocó que tuviera problemas con su gerente. Además, las publicaciones de Omer Heku muestran claramente que hay un problema entre las partes. Aquí está esa publicación. No digas que no lo harás por nadie. Todos pueden hacer cualquier cosa cuando se dan las condiciones adecuadas. Estamos esperando ansiosamente la respuesta del lado de Halil a estas palabras. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.